Con el objetivo de asegurar una experiencia sin contratiempos para los turistas extranjeros que visitan Japón, la Organización Nacional de Turismo de Japón, JNTO, ha proporcionado una lista de información sobre instituciones médicas que aceptan pacientes extranjeros. Esta lista, anunciada el 17 de febrero en el sitio web de la Agencia de Turismo de Japón, se ha traducido a varios idiomas, incluyendo inglés, chino, simplificado barra tradicional, y coreano. En ella, se enumeran las instituciones médicas que están preparadas para atender a pacientes extranjeros. Esto garantiza que los visitantes tengan acceso a atención médica de calidad y puedan disfrutar de su viaje a Japón con tranquilidad, sabiendo que cuentan con opciones de atención médica adecuada. Tsunagawa, en la isla de Hokkaido, es un rincón japonés lleno de sorpresas. Entre sus atractivos, se encuentra el Parque Tsunagawa, un remanso de paz con jardines cuidados y un estanque sereno. Los amantes de la historia pueden explorar el Museo Histórico de Tsunagawa y descubrir la rica herencia de la ciudad. Además, no puedes perderte el famoso Monumento a las Aves Migratorias, que conmemora su paso migratorio por la región. A lo largo del año, Tsunagawa celebra diversos eventos que muestran su cultura vibrante. En primavera, el Festival de los Cerezos en Flor tiñe la ciudad de Rosa. En verano, el Festival Tsunagawa yosako y anima las calles con danzas tradicionales. El otoño trae el Festival del Barco en papel y su desfile de faroles iluminados. Y para cerrar el año, el Festival del Año Nuevo muestra espectaculares fuegos artificiales. Tsunagawa es un tesoro turístico durante todo el año. Uta Sinai, una pintoresca ciudad en Hokkaido, ofrece una experiencia única a los visitantes. Entre sus tesoros turísticos se encuentra el Museo del Carbón de Uta Sinai, un testimonio de su pasado minero, y el Parque Memorial Showa Shinsan, un lugar de serenidad con hermosos jardines. A lo largo del año, Uta Sinai organiza eventos que reflejan su rica historia y cultura. El Festival del Carbón en verano celebra la herencia minera con desfiles y exhibiciones. Durante el Festival de Otoño, los visitantes pueden disfrutar de la belleza de los árboles rojos y amarillos. La Navidad ilumina las calles, y el Año Nuevo se celebra con entusiasmo en el Templo Chinnenji. Uta Sinai es un destino encantador durante todo el año, donde la tradición y la naturaleza se fusionan en una experiencia única. Fukagawa, una joya escondida en Hokkaido, Japón, ofrece una variedad de atractivos turísticos y eventos a lo largo del año. El Museo Histórico de Fukagawa presenta la historia y la cultura de la región de una manera fascinante. El Parque Fukagawa, con su exuberante vegetación y hermosos estanques, es un refugio para los amantes de la naturaleza. A lo largo de las estaciones, Fukagawa celebra eventos que capturan la esencia de su identidad. El Festival de la Cereza en primavera pinta la ciudad de colores suaves, mientras que el Festival del Fuego en verano ofrece emocionantes exhibiciones pirotécnicas. En otoño, el Festival del Momiji muestra la belleza de los arces rojos y amarillos, y en invierno, el Festival de las Linternas ilumina la ciudad con su magia. Fukagawa es un destino que combina historia, naturaleza y celebración durante todo el año, invitando a los visitantes a sumergirse en su encanto. Furano, un rincón mágico de Hokkaido, Japón, ofrece una experiencia turística inolvidable durante todo el año. En verano, los campos de lavanda en Furano son una vista espectacular y un lugar imperdible para los amantes de la naturaleza. Además, el Jardín de Flores de Furano encanta con una explosión de colores. En invierno, Furano se transforma en un paraíso para los entusiastas del esquí, con pistas emocionantes y paisajes nevados. Pero Furano no se detiene allí, sus festivales son legendarios. El Festival de la Lavanda en verano, el Festival de la Nieve en invierno y el Festival de las Flores en primavera muestran el espíritu festivo de la ciudad. Furano es una maravilla en todas las estaciones, con atracciones turísticas y eventos que cautivan los sentidos y el corazón de quienes la visitan. Noboribetsu, situada en la pintoresca isla de Hokkaido, Japón, es un destino turístico versátil y emocionante durante todo el año. Sus aguas termales, como las del Higokudani o Valle del Infierno, son famosas por sus propiedades curativas y paisajes impresionantes. Los visitantes pueden sumergirse en baños termales relajantes y disfrutar de la belleza natural única de la región. A lo largo del año, Noboribetsu celebra eventos que reflejan su encanto y cultura únicos. El Festival del Onsen en verano brinda entretenimiento y tradición japonesa. El Festival del Otoño, con sus árboles multicolores, es una delicia visual. Y para finalizar el año, el Festival del Año Nuevo ilumina la ciudad con luces y festividades. Noboribetsu es un destino turístico inigualable que combina relajación y emoción en un entorno natural espectacular. El Aikido, un arte marcial japonés nacido en el siglo XX, se destaca por su enfoque único en la autodefensa y la armonía. A diferencia de otras disciplinas marciales que se centran en la lucha y la confrontación, el Aikido busca neutralizar la agresión del oponente sin causarle daño. Este enfoque se logra a través de movimientos fluidos, giros y bloqueos que aprovechan la energía del atacante. El Aikido es más que un sistema de autodefensa, es una filosofía de vida que promueve la paz, la cooperación y la comprensión. Los practicantes de Aikido aprenden a controlar sus emociones y a resolver conflictos de manera pacífica. A lo largo de los años, el Aikido ha ganado popularidad en todo el mundo como una forma efectiva de autodefensa y como una disciplina que fomenta la autorreflexión y el crecimiento personal. Su belleza reside en su capacidad para transformar la agresión en armonía y en su énfasis en el respeto mutuo. El Araki Ryu es una antigua escuela de artes marciales japonesas que tiene sus raíces en el período Edo. Fundada por Araki Muninsai, este estilo es conocido por su enfoque en el combate cuerpo a cuerpo y el uso de armas tradicionales, como el sable, la lanza y las cadenas. El Araki Ryu se distingue por sus técnicas de combate intensas y su énfasis en la rapidez y la precisión. A lo largo de los siglos, esta escuela ha evolucionado y se ha transmitido de generación en generación, manteniendo su relevancia en el mundo de las artes marciales japonesas. Hoy en día, el Araki Ryu sigue siendo estudiado por entusiastas de las artes marciales que buscan dominar sus técnicas tradicionales y honrar su rica herencia histórica. El Bajutsu es un antiguo arte marcial japonés que se centra en la equitación y el combate a caballo. Aunque el Bajutsu ha evolucionado a lo largo de los siglos, su esencia radica en la habilidad del jinete para controlar y utilizar su caballo en combate. Este arte incluye técnicas de arquería a caballo, lanzamiento de lanzas y estrategias de combate en movimiento. El Bajutsu es un testimonio de la destreza y la coordinación necesarias para ser un jinete eficaz en situaciones de combate. Aunque hoy en día su aplicación práctica se ha vuelto limitada, el Bajutsu sigue siendo estudiado por entusiastas de las artes marciales y amantes de la equitación, manteniendo viva una parte importante de la rica herencia histórica de Japón. El Batojutsu es un antiguo arte marcial japonés que se enfoca en la técnica de desenvainar y utilizar la katana, espada japonesa, de manera rápida y efectiva en situaciones de combate. Su nombre, Batojutsu, se deriva de Bato, que significa desenvainar, y Jutsu, que se refiere a un arte o técnica. El Batojutsu es conocido por su énfasis en la velocidad y la precisión al desenvainar la espada y atacar al oponente en un solo movimiento fluido. Los practicantes de Batojutsu pasan años perfeccionando sus habilidades, lo que requiere un profundo entendimiento de la katana y un alto nivel de concentración. Aunque el Batojutsu se originó como una habilidad de supervivencia en tiempos de guerra, hoy en día es apreciado como un arte marcial tradicional y un medio para mantener viva la tradición samurái y la destreza en el manejo de la espada.